Música Acabe divirtiendo con el nieto, estamos armando rompecabezas Cosas educativas, que así deben hacer los colegios, para entretener, que sepan cómo están armando los niños Mucha comunicación sobre el bullying, me encantó Cuando hay algún niño que está maltratado, hay una página para poder denunciar y es bueno Y sobre servicios pedagógicos para profesores Los padres básicamente lo que quieren conocer un poco más es sobre el refuerzo escolar Como padres les interesa muchísimo para que todos sus niños aprendan Estaba igual que antes, miren su leche, a ver, miren su leche y agítenlo Es excelente para nuestros niños para que aprendan y desarrollan más sus conocimientos en ciencia Que es importante en la escuela que haya este tipo de eventos Los chicos están felices, les encanta trabajar con los materiales de ciencia Es para mí muy gratificante comprobar que los niños aprenden en todo momento Y bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando el maestro tengamos la disposición de enseñarles Este año estamos proponiendo sobre todo guías para que los mismos padres puedan contribuir en el desarrollo de sus hijos Y están interesadísimos en que esto ya llegue a las escuelas y poder trabajarlo ¡Todo con pucha el sol! ¡Todo con pucha el sol! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!